Panorámica de la Comuna 20 de Santiago de Cali, esta es una de las 22 cúmulas de la ciudad Más conocida como la Montaña Mágica de Siloé Cable operando normalmente, energía normal, acusto normal, el sonido de la chicharra, el sonido de los pájaros, de los aquiluchos Siloete en Youtube, Siloete en Youtube, Siloete en Youtube, Siloete en Youtube, Siloete en Youtube Un saludo para la directora del Centro de Salud Comunitario de la Comuna 20, Brisa de Mayo